60 son los trabajadores que quedarían en la calle al cerrarse la colonia de vacaciones aquí en el Hotel Alción. Esto no solo preocupa por el desempleo, sino también por cómo afectaría a toda la zona. Desde hace más de 50 años funciona en el Hotel Alción, ubicado en el balneario Solís, a 15 kilómetros de Piriápolis, la colonia de vacaciones del Sindicato Médico del Uruguay. El pasado lunes, el Comité Ejecutivo del SMU comunicó a los trabajadores del lugar el cierre de la colonia por un informe técnico que afirma que existen serios riesgos estructurales. El Sindicato Médico está divulgando, pero no lo está mostrando. Lo está divulgando, pero no lo está mostrando. Entonces, para poderlo rebatir, hoy también estamos en el trámite de que la Intendencia mande un equipo técnico para poder corroborar de que el peligro de derrumbe no existe. Ante la disconformidad por las causas de cierre, los trabajadores decidieron ocupar por tiempo indeterminado. Nosotros decidimos ocupar nuestro lugar de trabajo, siendo que aducimos que primero que no tiene problemas edilicios como para que se caiga, mismo en el día de ayer vinieron los bomberos y contrataron justamente eso mismo. O sea que no solamente que no tiene problemas edilicios, sino que también la habilitación de bomberos ya está en curso, ya está en trámite, que sale. Según lo anunciado por el Ejecutivo, los empleados serán enviados a seguro de paro a partir del 1 de abril, ya que además de los problemas edilicios, el hotel excede las posibilidades de gestión y que difícilmente podrían justificar la dedicación de tiempo y dinero necesario para mantenerlo. El inminente cierre no solo preocupa a los empleados, sino también a las autoridades de Solís y a la población, por lo que pierde la zona. Afecta todo lo que es la parte de zona, no es solo la gente que está trabajando acá, sino lo que implica a todos los turistas que vienen, que hacen funcionar los centros de venta a supermercados, bueno, todos, restaurantes, porque no todo el mundo que viene acá se queda acá en el hotel, también sale, caminan, andan generando gasto en toda la zona. Es un hotel que funciona no solo en verano, también en invierno hace congreso, donde es la zona, es el momento de menos fuentes de trabajo en nuestro lugar, y bueno, que es una cosa que sería catastrófico, cerrar esto hoy y que 60 familias queden sin la fuente de trabajo. Mañana jueves a la tarde, se reúnen las diferentes partes, el Montevideo en el Ministerio de Trabajo.